Se lo dijo el Papa, anda y juntalos de nuevo. Y una fuerza espiritual lo hizo posible. El estreno más esperado del año. Por primera vez, los cuatro juntos en escena. El nano quiere hacerle un exorcismo a Sotelo para que se defina políticamente. Sotelo está poseído y como te dice una cosa, te dice la otra. El turco vio una luz mala y está hecho un demonio. Como siempre, Gorsi se hace el santo y le echa la culpa a Gorsiño. De paso, cobra doble. Los cuatro jinetes del apocalipsis en Algo Habrán Hecho 3. La final. Nuevos textos. Pichas nuevas, un espíritu renovado y muy divertido recorre la sala. Tres únicas funciones. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Teatro del Notariado. Entradas a la venta en Habitat y Teatro del Notariado.